Atalaya Río Tinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Río Tinto, ha firmado hoy un protocolo de selección de personal comprometiéndose formalmente a elegir a personas nacidas y o residentes en los municipios de la cuenca minera de Río Tinto para cubrir cualquier puesto vacante en la explotación. Los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos de la comarca, Minas de Río Tinto, Nerva, El Campillo, Zalamela Real, Campofrío, Berrocal y la Granada de Río Tinto, con su firma, han dado fe del compromiso adquirido por la compañía representada por su director general, Enrique Delgado. El ejecutivo minero, el mismo nacido en Minas de Río Tinto, ha remarcado que se trata de un compromiso que la empresa siempre ha mantenido. Bueno, con la firma de este protocolo de contratación lo que queremos es confirmar y reforzar la apuesta que hace Atalaya para el empleo local. Es poner negro sobre blanco aquello que ya se viene realizando, de darle preferencia a las personas de la cuenca minera con respecto a aquellos puestos de trabajo que puedan aparecer y puedan ser necesarios dentro de la instalación minera. Estamos muy satisfechos, desde mi llegada aquí ha sido una de mis prioridades, el confirmar esta apuesta de Atalaya por el empleo local y en distintas conversaciones con los distintos alcaldes y alcaldesas de la cuenca, pues así se ha realizado y hoy en día pues una satisfacción para mí, espero también para todos los alcaldes poder firmar este protocolo y que se confirme y se refuerce esta apuesta que hacemos todos por la cuenca minera. En concreto, el protocolo establece que ante la necesidad de cumplir una vacante, Atalaya primará la selección entre los mineros de su plantilla en base a criterios de aptitud y experiencia. En caso de no encontrar el perfil, la compañía dará preferencia a los candidatos residentes y o nacidos en la comarca. Solamente en caso de no encontrar el perfil dentro de estos grupos, se contrataría personas fuera de este ámbito, siguiendo una política en círculos concéntricos, es decir, primero las candidaturas de personas de origen más cercano. Alcaldes y alcaldesas de la cuenca minera de Riotinto han mostrado su satisfacción por el compromiso firmado hoy en las instalaciones de la compañía minera. Pues en el día de hoy vamos a firmar el documento en el que la empresa minera se compromete por escrito con los municipios de la comarca, que la provisión de puestos de trabajo, tanto suyo como se lo va a trasladar también a las empresas subcontratistas, se enmarca dentro de la prioridad de que sean los propios trabajadores los que puedan ocupar esos puestos de trabajo por vía promoción interna y todas las vacantes que no se cubran así, pues que sea primero ofrecida a trabajadores o a parados de la comarca y después en una política de círculos concéntricos en las zonas más limítrofes con la comarca. Con lo cual hemos conseguido algo que veníamos demandando todos los alcaldes de la cuenca, que sean los trabajadores, los habitantes de las comarcas preferentes a la hora de ocupar los puestos de trabajo que aquí se ofrezcan. Es algo muy parecido a lo que ya tenía Aguasteñida, a lo que tuvo Cobre las Cruces y que bueno, que en el día de hoy lo hemos culminado después de que todos los alcaldes hayamos estado implicados con la dirección de la empresa a la hora de que así sea. Esto se ha acelerado y desde aquí le quiero dar las gracias a Enrique Delgado Palomo, que es el nuevo director general, que es alguien que evidentemente está demostrando bastante sensibilidad con la comarca, ya que él es de aquí, nació en la dehesa, aquí mismo y creado en Minas de Río Tinto. Es alguien que ha pasado por muchísimos puestos en el tema minero y que bueno, pues creo que Alberto Lavandeira, que es el que capitanea este proyecto, ha tenido el gran acierto de traérselo aquí. Esto no va a quedar aquí por parte de los alcaldes, evidentemente, esto solamente es un paso, es un paso para que de verdad esto sea el motor económico de la comarca. Lo siguiente que le estamos demandando y estamos trabajando ya también y que bueno, esperemos que sea una realidad pronto, es una escuela industrial que la monte la propia mina para formar a los puestos de trabajo futuros, ya que este proyecto Río Tinto no se queda solamente aquí en la explotación de lo que era la antigua corta de Cerro Colorado, sino que bueno, que hay muchas cosas más pendientes y que bueno, que también vamos a exigir a la administración pública, a los alcaldes de aquí y más pronto que tarde, de que esto avance, de que avance la normativa, la seguridad jurídica para que aquí haya las inversiones suficientes como para poder llevar a cabo todos los proyectos que tienen encima de la mesa ahora mismo estas empresas que pueden venir muy bien a la comarca, que se reactive y que vuelva a ser la comarca que antaño fue y que todos pensábamos que no iba a volver. Y en eso estamos trabajando todos los alcaldes, todos los alcaldes, que hay que recordar que somos del Partido Socialista y que ahora mismo estamos todos alineados a la hora de conseguir que esto sea una realidad y por lo tanto hoy nos tenemos que felicitar todos. La empresa está dando paso en el sentido que se le estamos demandando a los alcaldes y los alcaldes pues estamos aquí todos juntos, toda la comarca junta, como hacía tiempo que no se estaba para firmar este documento. Bueno, pues vemos muy positivo el convenio que acabamos de firmar con Natalaya Mining, pues sí es verdad que es una intención por parte de todos los ayuntamientos de la comarca de que se fomente el empleo lógicamente en la comarca y bueno y hablo personalmente en la localidad de Minas de Río Tinto. Si es verdad que bueno, lógicamente Río Tinto está en el centro de la mina, no tenemos la población que más afectación minera tiene, sabemos que tenemos necesidad de empleo y bueno y es una industria que nos ha generado mucho empleo y contamos con muchos trabajadores locales aquí, pero sí tenemos que seguir fomentando esto y es la intención principal de este convenio. Entonces bueno, si es verdad que lucharemos porque Río Tinto sea muy favorecido en estas contrataciones por el hecho de que está en el centro de la minería, aquí la industria está en nuestra localidad y porque bueno y la afectación minera pues está mucho más cerca de nuestras viviendas. Atalaya Río Tinto Minera se compromete adicionalmente a favorecer la contratación de empresas que tengan su sede social en los municipios de la comarca y que además favorezcan la contratación local. Asimismo Atalaya traslada estos compromisos a las empresas contratadas para realizar cualquier labor o servicio, de manera que éstas asuman como propia la responsabilidad de dar preferencia al empleo local.